¡Suscríbete al canal! Con mi guitarra en la mano voy a cantar el corrido De un general afamado por todos muy conocido Nació Emiliano Zapata en un risueño pueblito Del estado de Morelos que se llama Nenecuilco En 1911 en armas se levantaba Allá en la Sierra Suriana don Emiliano Zapata ¡Presente mi general! Militaban en sus filas Perdomo que era el primero El temerario Varona y el valiente Genovevo Detrás de los de Corrales con su gente bien armada Peleaba contra Carranza defendiendo el plan de Ayala Montaba abriloso caballo que era de muy buena alzada Un cuacolobo gateado con herraduras de plata En Chinameca murió el agrarista suriano Por la villana traición del carrancista guajardo Ya con esta me despido ya me voy por el sendero Aquí se acaba el corrido del valiente guerrillero También Eugenio Zapata y el general Salazar Los dos hermanos Arenas y don Jesús Capistrán